Ven a ti, dame un tecito que no me lo dices Yo lo que quiero es eso, que me voy a pedir Como un tecito de con fuego, me llamo la vida Ay, yo lo que quiero es un tecito pa' mi Dame un tecito de chelo pa' decir que soy de mi Ay, yo lo que quiero es un tecito pa' mi Y un tecito pa' mi Y un tecito pa' mi Ay, yo lo que quiero es un tecito pa' mi Y tengo una palabra de la verdad, guarda, lo que quiero es un tecito pa' mi Ay, yo lo que quiero es un tecito pa' mi Yo lo que quiero es un tecito pa' mi Fiebre de la vida, todo me vuelvo a hacia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!